La conquista de Yucatán fue el proceso de colonización y conquista de esta península por parte de los españoles, entre 1527 y 1547, periodo en el que se enfrentaron a las distintas organizaciones políticas y militares de los pueblos mayas, principales habitantes de Yucatán. Antes de este periodo, los españoles habían hecho contacto con los mayas de Yucatán solo en tres ocasiones. En febrero de 1517, Francisco Hernández de Córdoba, procedente de Cuba, llega a las costas de la península y establece contacto con pobladores mayas. Un año después, en 1518, hubo otra expedición comandada por Juan de Grijalpa. Y en 1519, Hernán Cortés, también arriba a sus costas, tocando en Cozumel antes de seguir hacia Tabasco. La campaña de conquista de Yucatán tendrá como protagonista a Francisco de Montejo, nombrado por Carlos I de España, el 8 de diciembre de 1526, como adelantado, capitán general y alguacil mayor de Yucatán, Cozumel y Tabasco. Causas de la conquista de Yucatán Oro y plata La motivación principal de los conquistadores españoles llegados a Yucatán fue la consecución de oro y plata. Aunque pronto se enteraron de que no existían minas en la península, la pobreza de estos recursos retrasó la conquista, pues las expediciones se orientaron hacia otras regiones de México y Perú. Conquista del Valle de México La caída de Tenochtitlán y del Imperio México en 1521 estimuló un mayor número de expediciones y campañas de conquista en Mesoamérica. Y aunque durante un tiempo las ciudades de Yucatán pudieron mantenerse al margen, fue inevitable la confrontación con fuerzas españolas. Tierras y esclavos A falta de oro y plata, otra manera de atraer expedicionarios españoles fue prometiéndoles tierras y hombres bajo el sistema de encomiendas, como consta en el nombramiento de Francisco de Montejo. Conversión religiosa Una de las razones aducidas durante la conquista era la de convertir a los indígenas al cristianismo y que rechazaran sus antiguas prácticas religiosas. Sin embargo, en la conquista de Yucatán la evangelización jugó un papel secundario, y no fue sino hasta 1535 que llegaron los primeros frailes franciscanos, siendo que la conquista comenzó en 1527. Características de la conquista de Yucatán Diversidad de reinos mayas Al iniciarse la campaña de conquista en 1527, había más de 16 reinos o territorios autónomos en Yucatán, y más de media docena de grupos mayas importantes. Cocomes, Tutulziúes, Canules, Cheles, Cupules y Chontales. La ausencia de un gobierno central o un imperio dificultó la conquista a los españoles, pero impidió también una defensa exitosa por parte de los mayas. Aliados neutrales y enemigos Entre los numerosos reinos y grupos mayas había rivalidades y enfrentamientos que fueron aprovechados por los españoles, estableciendo alianzas o logrando que algunas ciudades o reinos permanecieran neutrales mientras enfrentaban a los grupos más resistentes. Una campaña larga A diferencia de la campaña contra los méxicas, que duró poco más de dos años, la de Yucatán se prolongó por dos décadas, antes de que el territorio pudiera ser incorporado al virreinato de Nueva España. Una campaña familiar La conquista de Yucatán tuvo como protagonistas, del lado de los españoles, al adelantado Francisco de Montejo, su hijo Francisco de Montejo el mozo y su sobrino, también llamado Francisco de Montejo. Al comenzar la expedición, el mozo tenía 28 años y el sobrino 13. Etapas de la conquista de Yucatán Primera campaña 1527-1529 Los Montejo partieron de Sanlúcar de Barnameda, España, en junio de 1527, con 400 hombres distribuidos en cuatro barcos, llegando a la isla de Cozumel, donde fueron recibidos cordialmente. Poco después, incursionaron en tierra firme fundando una villa, Salamanca de Xeljá, que poco tiempo después sería atacada por los mayas. Los encuentros pacíficos se fueron alternando con choques cada vez más hostiles por parte de los mayas, hasta que los cupules organizaron una fuerza de 1.200 guerreros que enfrentaron a los españoles en la batalla de Chahuacá. Los españoles no fueron derrotados, pero se vieron obligados a retirarse a territorio amigo, entre los cheles, donde fundarían un asentamiento junto a la ciudad abandonada de Chichen Itzá. Segunda campaña 1530-1535 Apoyado en los cheles, Montejo realizó varias incursiones en la península, fundando villas y estableciendo guarniciones, y siempre con el objetivo de conseguir yacimientos de oro. Los mayas continuaron resistiendo y atacando los asentamientos españoles, alcanzando a herir de gravedad a Montejo. A esta situación se sumó la deserción de un número de hombres. Debido a las noticias que llegaban sobre las riquezas en Perú, Montejo finalmente se vio obligado a abandonar la península. Tercera campaña 1540-1547 Entre 1535 y 1540, los Montejo se ven ocupados por otras funciones y actividades en México y Centroamérica. Entre tanto, a Yucatán ingresaron misioneros franciscanos que se vieron obligados a retirarse bajo amenazas a sus vidas, y en aquellos momentos ocurrieron algunos enfrentamientos entre pueblos enemigos mayas. En 1540, Francisco de Montejo el Mozo, que se desempeñaba como teniente gobernador de Tabasco, siguiendo instrucciones de su padre, se lanza nuevamente a la conquista de Yucatán. En este avance definitivo, los españoles van estableciendo y consolidando asentamientos en Chapotón, Campeche y Mérida. Esta última, el 6 de enero de 1542, hacen alianzas con diversos grupos y se enfrentan exitosamente con los Cocomes y Cupules. Para 1546, la conquista de Yucatán está prácticamente concluida. No obstante, el 8 y 9 de noviembre de ese mismo año, los mayas, dirigidos por los Cupules, realizaron un último levantamiento sitiando Valladolid, que es rescatada por tropas enviadas desde Mérida. Este último conflicto sirvió a los españoles para terminar de someter las últimas regiones autónomas que quedaban en Yucatán, haciendo que los mayas, que aún permanecían rebeldes, se retiraran hacia las montañas y hacia Guatemala. Consecuencias. Cristianización de la península. Con el fin de las hostilidades, en 1547 regresaron los misioneros franciscanos, instalando los primeros conventos en la península. Ya en 1588 había 22 conventos en Yucatán y una catedral en Mérida, donde residía el obispo. En los primeros años de este regreso de los misioneros hubo destrucción de imágenes de templos, piedras, vasijas y códices mayas. Entre estos hechos destaca el auto de fe de Maní, el 12 de julio de 1562. Poder civil. Hasta 1550, Francisco de Montejo ejerció como adelantado y capitán general, pero ese año fue destituido. Acusado de abusos e irregularidades, y Yucatán pasó a depender de la Real Audiencia de Guatemala. Posteriormente pasó a ser parte de la Real Audiencia de México y en 1565 se convertiría en Capitanía General de Yucatán. Derrotados, pero no vencidos. Los pueblos mayas continuaron luchando contra el avance español, hasta la caída de la ciudad de Noypetén, Tayazal, en 1697. Sin embargo, la resistencia indígena continuó durante la colonia e incluso después de la independencia, como lo demuestra la llamada Guerra de Castas, 1847-1901.